Muchísimas gracias Eliana, un gran saludo para vos y para toda la audiencia del 11TV. Una moto guadaña ha sido hallada por personal policial de Comisaría Sexta y en este caso buscamos la palabra del comisario jefe, Javier Díaz. ¿En qué circunstancias la hallaron? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo le va? Sí, efectivamente en hora de la siesta en jurisdicción de Comisaría 13 una señora mayor de edad dio cuenta de la subtracción de una moto guadaña donde desconocido era ingresado por el frente de la vivienda previo a saltar la reja del frente y se trajeron la misma, ¿no? A raíz de ello, teniendo en cuenta el listo de mención se lograron registros fílmicos de vecinos del lugar bueno, logrando observar a dos masculinos desconocidos dentro de las filmaciones, ¿no? Bueno, posteriormente una vez observados los registros fílmicos se logró identificar a las personas llegando al domicilio de una de ellas donde se logró secuestrar el elemento sustraído inmediatamente comunicaba la novedad al fiscal en turno dispuso la correcta identificación del individuo quedando supeditado al expediente judicial Así que hay una persona detenida Sí, en este momento está demorada va a ser llevada antecedente médico y bueno, va a quedar supeditada al expediente por cuanto coincidía también la vestimenta que llevaba consigo Casi que es un robo en flagrancia No, no, tengamos en cuenta que el hecho sucedió en horas de la tarde y en horas de la noche se logró secuestrar y identificar en principio uno de los individuos El restante estaría identificado también pero bueno, será elevado el informe correspondiente a la fiscalía Actuaron con inmediatez, eso es lo que queremos significar y que pudieron hallar el elemento robado Sí, por suerte y gracias a Dios se pudo localizar el elemento sustraído y bueno, llevárselo y devolvérselo a su propietaria Comisario, justamente, ¿no? ¿Qué costo estima usted que tiene una moto guadaña hoy por hoy? Y en el mercado actual depende, esta gente en el mercado de ellos la venden por muy bajo precio lo cual los vecinos la adquieren, ¿no? El mensaje, justamente, apuntando a esta nota, comisario es que las personas digan que no cuando los malvivientes o personas extrañas ofrecen a muy bajo precio elementos robados Y bueno, dentro de las recomendaciones que uno puede brindar es tratar de evitar adquirir estos elementos porque lógicamente son adquiridos de mal habido vienen de otro lugar donde seguramente hay una persona danificada de algún robo, ¿no? Teniendo en cuenta el valor actual de cada elemento que sustraen Lo que cuesta conseguir una moto guadaña hoy por hoy Sí, efectivamente, por eso te decía que gracias a Dios tuvimos la suerte de localizar la misma y posteriormente se le restituye a su dueño